Son animales sorprendentes, con un instinto salvaje y no querrás encontrártelos. Estos son los animales más peligrosos del cine. El oso. Si vas de campamento, ten cuidado. El renacido nos dejó una gran lección con este gran ser. La serpiente. Viajar a la jungla suena divertido, hasta que una serpiente de 15 metros te persigue para comerte completito. Los pájaros. ¿Quién le temería a un ave? Pero, ¿qué tal a una gran parvada? Alfred Hitchcock nos demostró que una inofensiva ave puede causar terror y querrás salir volando. Pirañas. Estás vacacionando a gusto hasta que el terror ataca. Unas pirañas prehistóricas te harán nadar a toda velocidad. El tiburón. El rey del mar siempre está dispuesto a asustarte. Si escuchas la musiquita, nada lo más rápido posible. Si quieres vivir el poder del mundo animal y las poderosas mandíbulas de los cocodrilos, no te pierdas infierno en la tormenta. Con corre a comprar tus boletos aquí en Cinemex.